Hola ¡Hola! ¿Bruz? ¿Bruz? ¿Qué tal aquí? ¡Branquito! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Anda! ¿Qué? Da igual, da igual le estoy haciendo un vídeo para que vea lo bueno que es ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Que le gusta mucho a él! ¡Que le gusta mucho! ¡Así, así, así!